TENEMOS QUE HABLAR DE LO QUE PASÓ CON IZAN. De verdad que lo siento. Cometí un error. Yo no pretendía hacerle daño. Lo siento. Ya no nos sentimos cómodos contigo aquí. Recoge tus cosas. Te vas mañana. Adiós. ¿Quieren que me vaya? ¿No se lo dijiste, verdad que no? No. Yo no he dicho nada. Vale. Está bien. Esta casa es una mierda de todos modos. Encontraremos otra mejor. Pero... Es que yo no quiero irme. Vale. Quédate aquí. Eres una carga de todos modos. Quédate aquí. Quédate aquí. Quédate aquí. ¡Gracias! 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 Cariño, la pelota en casa no. Estas cosas son de tu bisabuelo, ten cuidado. Pero ahora es nuestra casa, ¿no? Sí, la abuela nos la ha dejado. Aún así, ten cuidado. Un día, cariño, esta casa y todo lo que contiene será tuya y de cale. Y querrás dejársela a tus hijos y a sus hijos después, ¿no? Así que tienes que cuidarla. Vale. Bien, buen chico. ¡Cuidado con el balón! ¡Vaya! Sí que es bonita, cielo. Sí, lo sé. Dios, me encanta esta casa. Todavía no puedo creer que me la dejara con todos los primos que somos. Creo que comprendió cuánto significa el hogar y la familia para ti. Era una mujer muy sabia. Sí, bueno. Ojalá pudiera estar en casa con los niños y no empezar a trabajar tan pronto. Una vez que el negocio despegue, eso es lo que deberías hacer. Ojalá. Hablando de ello, me voy. Hoy llega el prototipo. Oh, de acuerdo. Te quiero. Bien. Yo también te quiero. Necesitaré eso. Sí. Muchísimas gracias. Adiós, Alan. Hasta la noche, ¿vale? Adiós, papá. Te quiero mucho. Y yo a ti. Bien. Que pases un buen día. Gracias. Nos vemos esta noche. Te quiero. Te quiero. Adiós. Alan, cariño, ¿por qué no vas a la casa del árbol? Vale. Vale. Cariño, no te acerques al borde, ¿de acuerdo? Sí. Veamos, referencias para un trabajo de niñera. Se necesita niñera a tiempo parcial para dos niños maravillosos. Oh, fumar, ¿no? Es repugnante. Habitación y alojamiento gratuito. Además de un pequeño sueldo incluido. Encantada, soy Jen. Y Jennifer Russell. Ya está. Sí. Qué rapidez. Hola, he visto su anuncio. Y creo que podríamos tener a la niñera perfecta para vosotros. Se van de la ciudad. Parece perfecto. ¿No es perfecto? Sí, claro que sí. El próximo fin de... Vamos a pensar un poco en nuestra decisión, pero... Ha sido un placer verla y muchas gracias por dedicarnos su tiempo. Estaremos en contacto. Bien. Buen día. Adiós. ¿Qué te parece? No me gusta esa señora. Me ha llamado Alex. Siguiente. A ver... ¡Ah! Siempre he querido uno de estos. ¡Eh! Ese es mío. Vale. Entonces te lo devolveré si chocas esos cinco. Eso es. Supongo que son los Wells. ¿Sí? Sí, tú eres... Jen Russell. Encantada de con nosotros. Hola, ¿qué tal? Encantado. ¿Por qué no te sientas? Ah... Soy Faye. Mi marido Tim, este es Alan y el del cochecito es Caleb. Tienes mucha experiencia para ser tan joven. Sí, me encantan los niños. Crecí con un montón de hermanos y hermanas, así que siempre los estaba cuidando. Luego, cuando nos mudamos aquí, me pareció lo más natural para pagarme la universidad. Estudié psicología en la universidad local. ¡Oh, vaya! Es genial. Y estuviste con los Harper durante... ¡Tres años! Sí, yo era la niñera de Ben y Mark, pero ahora se trasladan, así que... Pues no pueden hablar mejor de ti, cielo. Todas tus referencias son excelentes. Sí, antes de contratar a nadie, haremos una comprobación de antecedentes penales. ¿Lo entiendes, no? Oh, por supuesto, hay que tener mucho cuidado. Sí. La cosa es que necesito saberlo cuanto antes. Los Harper se marcharán pronto. Bien, eso nos conviene. Necesitamos a alguien antes de que empiece a trabajar la próxima semana. Ah... No sé si la señora Harper te lo dijo, pero solo necesitamos a alguien a tiempo parcial. Por eso ofrecemos un pequeño sueldo y lo compensamos con alojamiento y comida. ¡Oh! Creo que con eso me arreglaré. Bien. Genial. Bueno... Estaremos en contacto. ¿Vale? ¿Es genial? Sí. Muchas gracias. Que tengas un buen día. Nos vemos, Alan. Adiós. 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 Gracias. Gracias a ti. ¿Qué opinas? Esta sí. ¿Sí? Está bien. Ya veremos. ¡Hola, Jen! ¡Hola! ¡Pasa! Deja que te coja eso. ¡Oh! ¡Oh, Faye! Esta vista es magnífica. La casa es una maravilla. Siempre he soñado con algo así. Gracias. Sí, también me lo parece. ¿Sabes? Esta era la casa de mi abuela y mis padres vivieron aquí. Llevamos aquí unas semanas, pero ya empiezo a sentirla mi hogar. Bueno, te enseñaré tu habitación. Hola, Jen. Me alegro de volver a verte. Espero que te guste la casa. Gracias. ¿Qué tal estás? Genial. Iba a enseñarle su habitación. Iba a enseñarle su habitación. Oh, claro. Sí. La casa es preciosa. ¿La ha decorado usted? Más o menos. Hay un poco de mi madre, un poco de mí, pero está bien. Genial. Genial. Bueno, este es tu cuarto. Aún quedan unos cuantos retoques que hacer, pero... Es precioso. Y la cama. Es todo increíble. Sí. ¿Sabes? Tim quería deshacerse de algunas cosas, pero... Le puse una capa de pintura nueva y creo que lo salvé. Me encanta dar segundas oportunidades. Sí. Ven, Gen-Gen. Ven a ver mi cuarto. De acuerdo. ¿Dónde está? Ahí arriba. Vale. ¿Por aquí? Todo va a ir bien. ¿De acuerdo? Sí. Gracias. Tranquila. Eso espero. Buenos días. Ya lo he mirado. Caleb aún está durmiendo, pero es posible que se despierte en una hora. Así que procura... Darle el biberón y tener a Alan listo para ir al cole. Lo sé. Lo sé. Soy sobreprotectora, pero... Es que... Quizá pueda quedarme un día o dos más. En serio, Faye. No va a ser más fácil. Tendrá que dejarle algún día. Oh. Quería preguntarle en qué trabaja exactamente. Ah. Bueno, en archivos digitales. Trabajo para museos, bibliotecas, ese tipo de sitios. Y preservamos sus materiales en forma digital. Sabes, estoy segura de que podría empezar mañana. En serio, Faye. No se preocupe por nada. Tengo los números importantes y los horarios. Y... Si necesito algo, Alan me ayudará. ¿Verdad, colega? Ajá, Jen Jen. Sí. De acuerdo. Pero, por favor, no dudes en llamar para lo que sea. Y tú... Diviértete hoy, ¿vale? Vale. Bien. ¿Tienes hambre? ¿Quieres unos huevos? Ajá. ¿No? ¿Y unos cereales? ¿Fruta? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? Está es Faye Wells. Faye Wells, Keyla Rapp. Faye nos va a ayudar en el proyecto Folio. ¡Genial, Encantada, Faye! Igualmente, Keyla. Tengo muchas ganas de empezar. Señora, si no me necesitáis para nada más, me marcho de aquí. ¡Eh! Tenemos que hablar de los archivos, Manchuria. Sí, claro. Bien, enseguida vuelvo. Siéntate. Sí, sí. De acuerdo. ¿Qué pasa? Escucha. ¿Te pillé? Lo siento, estaba... ¿La primera vez que los dejas con la niñera? Sí. No te preocupes, será más fácil. Te pondré al día de todo lo que tenemos por aquí. ¿Sí? ¿Alan? ¿Jen? ¡Jen! ¡Alan! ¡Jen! ¡Mamá! ¡Hola, Pei! Me has asustado. ¿Dónde estabais? En casa de los vecinos. Oh, ¿qué hacíais allí? Amigos nuevos. Tienen videojuegos superguays y de todo. ¡Vaya mola! ¿Y si no le interesa? Tú sonríe y luego dale el folleto. ¡Oh, hola! ¡Hola! Somos los Benson. Soy Claire, mi hijo Kyle, tus vecinos. Oh, soy la niñera Jen Russell. ¡Oh, encantada! Hola, soy Kyle. Hola, chicos. Oh, hemos venido a darle este folleto de la cena safari que se está organizando. Se trata de una celebración anual para toda la manzana. Hacemos un plato y vamos de casa en casa. Es una manera estupenda de conocernos todos los vecinos. Parece muy divertido. No sé si voy a poder preparar algo. Puedo hacerlo yo. Me encanta cocinar, así que... ¿Estás segura? Sí, no hay problema. Bueno, llego tarde. Ha sido un placer conocerles, chicos. Sí, encantada. Bienvenida. ¡Vaya! Tienes una buena. Sí. Faye, adivina quién va a ver a Rod Topping en Portland en tres semanas. ¡Es fantástico! ¿Quién es Rod Topping? ¿Quién es Rod Topping? Es el dueño del mayor imperio de artículos deportivos de todo el mundo. ¿Y está interesado en el casco que su empresa fabrica? Aún no lo estamos fabricando. Es un prototipo. Espera. ¡Oh, no! Se te han caído todas. Tienes que hacer... Mira, aquí está. El Spartan 3000. ¿Ves? Aquí dentro hay unos sensores de seguridad rodeando todo el interior. ¡Oh, guay! ¿Lo tienen en rosa? Ah, no. Cariño, creo que llegarás tarde. Sí, claro. Bueno. Adiós. Adiós, colega. Adiós, papá. Serás bueno, ¿verdad? Sí. Bien, me voy. Jane, llegaré tarde esta tarde. ¿Hay algún problema? Oh, no, tranquila. No olvide que tiene la fiesta con los vecinos esta noche. Está casi todo. Solo tengo que comprar unas cosas en el mercado. Bien. Bueno, ¿puedo dejarte en la tienda de camino? Oh, perfecto. ¿Quieres venir, Alan? Ajá. Andando. Gen. Hola. Te olvidé darte el dinero. Oh, gracias. Sí. Alexa. Lo siento, debes de haberme confundido con otra persona. Lo siento, te pareces a alguien que conocía. Ocurre muy a menudo. Tengo una cara común. Será mejor que se vaya a trabajar. Llegará tarde. Estoy bien, tengo todo lo que necesito. Gracias. Vale. Adiós. Hasta luego. Bren, ¿qué estás haciendo aquí? Te lo juro, Alexa. No sabía que vivías aquí. Te prometo que no diré nada. Más te vale. Pueden ocurrir accidentes, ¿sabes? Ah, no lo veo. No. Quizás esté aquí. No creo que esté aquí. ¿Y en el otro lado? Sí, creo que está aquí. Oh, a ver. Hola, Tim. ¿Recibiste mi mensaje sobre lo de la fiesta? Creo que uno de nosotros debería estar en casa. Hola. Hola. ¿Qué hay? Una gran fiesta, gracias. Y le he contado más. Perdona. Oh, Faye. ¿Has visto lo que hice con los muebles? Quería que fuera una sorpresa. Espero que le guste. Creo que mejora la imagen del salón. No, es que antes lo tenía más a mi gusto, ¿sabes? Hola. ¿Te despiertes? Faye, aquí estás. Me encanta lo que has hecho con la casa. Esta chica es un ángel, ¿eh? Ha hecho unos entremeses que están deliciosos. Hola. Gracias. Faye y Tim, ¿qué tal estáis? Esta es nuestra niñera, Jen. Y mi mujer, Faye. Lo siento. Es un placer conocerte. Unos entremeses deliciosos. Dale la receta. Oh, Jen ha sido la responsable. Vaya. Oh, lo siento. ¿Te importaría? Oh, no. Tim Wells. Tim Wells. Si me sueltas muchísimo, jugabas a algo, ¿no? Sí, un poco. Hasta que me lesioné y tuve que retirarme. Sí. Voy a ir a ver al pequeño, ¿vale? Bueno, ¿una copa? Sí. Eso me llevó a mi nuevo trabajo. Estoy en una empresa que desarrolla un casco inteligente para el fútbol. Genial. Sí, sí, sí. Tenemos un prototipo por ahora. Tengo una reunión con Rob Topping en tres semanas. ¡Felicidades! ¿Con el mismo viejo glaseado de tarta? Sí. Perdone, ¿glaseado de tarta? Por favor, dígame que se trata solo de un mote. No, a Topping le lanzó una tarta a un empleado furioso el año pasado. Estuvo en Internet. Se cabreó mucho. Entonces, tal vez no debería usar eso en su presentación. ¿Ya crees que no? Porque no lo sé. Quizá no deba. Bueno, chicos. Hora de llevar la fiesta a otra casa. Vamos, seguidme. Todos a la siguiente casa. ¡Vamos! ¡Adelante! Perdone. Karina, hora de ir a la siguiente casa por sopa, ensalada... Voy a quedarme aquí. Alguien debería quedarse con el bebé. Y quiero limpiar un poco antes de irme a la cama. ¿Has visto los muebles? ¡Tim! ¡Sí, queda genial! Sí, espera. Abre más el salón, ¿no? De acuerdo, tú sabes más. Bien. Me escucha, voy con Jonathan. Puede que le interese invertir. Igual es importante. Vale. Diviértete. Hasta luego. Te quiero. Genial. ¡Mamá, tengo hambre! Gen, ¿estás levantada? Gen, ¿estás levantada? Un momento. Vale. Gen. Gen. ¿Estás despierta? Gen. ¿El desayuno de los niños? Es cierto. La verdad es que no me siento muy bien. ¿Vas a poder salir de la cama hoy? ¿Qué? No, eso no es mío. Alguien debió dejárselo aquí anoche. Me sentiré mejor. Váyase, me recompondré enseguida. Tranquila. De acuerdo, tengo que ir a trabajar. De acuerdo, tengo que ir a trabajar. Ah, el detalle de esto es una preciosidad. Sí. Cuando acabemos, ¿cuál es el siguiente paso? Una vez escaneado todo, se lo presentaremos a la Junta. Y suponiendo que lo aprueben, pasaremos a las otras colecciones. De acuerdo. ¿Eh? ¿Qué le ha pasado? Decía que no se sentía bien ahí. ¡Oh, Dios! Eso es una resaca en toda regla. ¿Eh? ¿Eh? ¡Suscríbete al canal! Soy archivista digital. Tengo dos hijos, Alan y Caleb. ¡Jean! ¡Jean! ¿Te vienes a comer? ¡Jean! No, tengo que ir a casa. ¡Jean! ¿Por qué llevas puesta mi ropa? Jugábamos a disfrazarnos y me quedé dormida. ¿Dónde están los niños? ¿Sabes dónde están? ¡Alan! ¡Alan! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Lo siento, mamá! ¡Estaba dando un baño! Lo siento mucho. No sé qué me pasa. Lo haré mejor. ¿Lo harás mejor? Caleb casi se ahoga. No podemos confiar en ti con los niños. Es obvio. Tienes que marcharte. Pero... No tengo a dónde ir. Me quedaré en la calle. Por favor, déjenme quedarme hasta mañana. Está bien, pero mañana tienes que irte. ¿Estás seguro? De acuerdo. Sí. De acuerdo. No hay niñeras disponibles con tan poco tiempo. No, no quiero dejar a Jen sola en casa. De todos modos, debería trabajar en casa solo hasta que se marche. Espero que sea pronto. Sí. Tengo que irme. ¿Seguro que estarás bien aquí todo el día? Sí. De acuerdo. Llámame. Te quiero. Yo también. Sé bueno, ¿vale? Vale. Luego nos vemos. Alan, cariño, ¿te quedas aquí un momento? Vale, voy a comprobar una cosa. ¡Jen! ¡Jen! ¡En serio! ¡Jen! ¡Jen! Necesito saber a qué hora te marchas. ¡Jen! ¿A qué hora vienen a recogerte? ¿Quién eres tú? ¿Qué estás haciendo en mi casa? Hola. ¿Qué estás haciendo? ¡No puedes traer a desconocidos! Alan, cariño, ¿estás bien? ¿Te ha tocado? Vale. Hola, ¿podrían venir al 211 de Maple Drive? Hay un hombre desconocido en mi casa. No, no es un hallanamiento exactamente. No, no me he amenazado. Vale, pero ¿pueden venir? Gracias. Deprisa, cariño. Vamos a buscar a tu hermano. ¿Aún están aquí? Abajo, en su habitación. ¡Abre la puerta ahora! ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Adiós, cariño. Adiós, nena. ¡Eh! ¿Qué te crees que estás haciendo? Esta es nuestra casa. ¡Tienes que irte ya! ¡Ya! ¿Me oyes? ¿Me estás escuchando? En realidad, no. ¡Maldita sea! ¡Pervertido! No, no, yo... Dios. Ese tío es un gusano. ¿Qué ha pasado? ¿Eh? No lo sé. Está loca, ¿sabes? Tenemos que salir de aquí. Ahora, llama a la policía. ¿Qué? ¿Qué? ¿Fey? ¡Márchate! No, Faye, déjame entrar ahora mismo. No puedes echarme. Déjame entrar. No, vete. Tienes que irte. ¡No, déjame entrar! ¡Déjame entrar! ¡Márchate! ¡Déjame entrar! ¡Pero es que dejaré en paz de una vez a mi familia! ¡Esta es mi familia! ¡Llamaré a la policía! ¡Márchate! ¡Llamaré a la policía! ¡Tarde! Alguien lo ha hecho ya. Y ella insiste, sigue llamando a la puerta e intentando entrar. ¡Es que vivo aquí! ¡No, ya no vives aquí! Sí, vivo aquí, puedo demostrarlo. Tengo una carta que me enviaron aquí. Su dirección es esta, señora. Eso es porque antes vivía aquí, pero ya no vivía aquí. Era nuestra niñera y la hemos despedido. Sin aviso ninguno. Me echaron de la casa, les dije que me quedaba en la calle y les dio igual. Miré, todo iba bien, hasta que el señor Wells empezó a tirarme los tejos y supongo que la señora Wells se puso celosa porque me dijo que tenía que irme. ¡Eso que dices mentira no es cierto! Es verdad. Lo vi desde la ventana. Vi al señor Wells quitarle la toalla a Jen. ¡Está diciendo eso porque está enamorado de ella! Faye, es cierto. Yo también lo vi desde la ventana. ¿Dónde está su marido, señora? Fue a comprar cerraduras. Ahora tenemos que cambiar las cerraduras. Yo no le dejaría de hacerlo. Mire, entiendo que quiera que se vaya de casa. El hecho de que reciba correspondencia en su dirección significa que es su residencia. Según el Código Civil, no puede impedirle que tenga un acceso razonable a la propiedad, ni puede eliminar su propiedad privada. Esta es nuestra casa. Tenemos niños pequeños dentro. ¿Qué pretende usted que hagamos? Para echarla, tendrán que ir a juicio. ¿Quiere presentar cargos contra el señor Wells? ¿Qué? ¡No! Solo quiero ir a mi habitación. No me encuentro muy bien. Eso es porque todavía tiene resaca. Casi mata a mi hijo. Señora, presente el caso en el juzgado. Le sugiero que la deje entrar en la casa. Déjela coger sus cosas. ¿Lo ha entendido? ¿Lo ha entendido? Sí. Esto no tiene sentido. ¿Cómo pueden obligarnos a que se quede? Tim, por favor, cálmate. ¡Que me calme! ¡Oyes eso! ¡Es la una de la mañana! ¿Qué? ¿Qué? Tú no puedes acercarte a ella. No puedes volver a acercarte. ¿Qué quieres decir con eso de volver? Tim le dijo a la policía que la habías agredido sexualmente. ¿Y Claire, la vecina, vio por la ventana algo con una toalla? No, yo... Trataba de llamar su atención. La cogí del brazo y ella tiró la toalla al suelo a propósito. ¡Esa chica está loca! Vamos, no la creerás, ¿verdad, Faye? No. Es que... Es que... Es que no entiendo por qué tenías que ponerle la mano encima. No lo hice, ¿vale? La cosa no fue así. ¿Qué vamos a hacer ahora? Dicen que tenemos que darle una notificación de tres días. ¿Tres días? Sí. Por favor, ¿quieres bajar eso? Tim, cariño, no. Por fin. Me he quedado sin luz. Eso es. No hay más agua, ni calefacción, ni comida. Puedes vivir ahí, pero haremos lo que sea para que te largues. Tim, para. Lo está grabando. Alan, cariño... ¡Deja de ser tan malos con Jen Jen! ¡Y mañana tendrás la notificación! Con suerte se asustará y se irá. Prepararé café. Sí. Te lo aseguro, no tengo ningún problema con eso. Está muy bien. Eh, Johnny. Sí, perdona un segundo. ¿Quieres probarte las gafas? No puedo, tío. Estoy liado. El teléfono... Ya hablaremos. Una idea extraña. De acuerdo. ¿Qué? El teléfono... Ya la he visto. No estaba nada contenta. Eso es bueno. Se lo tomaré en serio. ¿Eh, quieres más cereales? Vale. ¿Esto lo puedo usar? Claro. Mamá, ¿esta vez Jen se irá? Sí, eso creo, cielo. ¡Te odio! ¡Alan! ¡Alan, vuelve aquí! Solo hacía falta una notificación legal de aspecto oficial. ¿Se habrá ido ya el fin de semana? Ojalá. Mamá, ¿qué es eso? No lo sé, cariño. Vamos. ¿Tim? ¿Tim? ¿Qué pasa? Hay un camión de mudanzas. No sé, acaba de llegar. Cuidado, Alan. Ven. ¿Qué desea? Sí, a... ¿Jane Russell? Abajo. Gracias. Seba, lo hemos logrado. Perdón, señor. Perdón, señor. No, eso se queda donde estaba. La señorita dice que se lo lleva. No, yo soy la dueña, eso es nuestro, y se queda donde estaba. Vale, pero no habrá sitio. ¿Qué? ¿Sitio para qué? No, 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 no. No puede entrar nada dentro. No, eso no es... Aquí dice que lo compró y lo pagó Jen Russell. La entrega también. Está redecorando, es... ¿Qué está pasando? Perdone. Hola. Hola, ¿qué desea? ¿Timothy y Faye Wells? Sí. Están notificados. ¿Qué? Está abierto. Nos ha demandado. Por solo 20.000 dólares. Todo esto puede desaparecer. ¿20.000? Tú te has vuelto loca. Sí, claro. Cariño, necesitamos un abogado. Cariño, ven aquí. Veamos. Bueno, les ha demandado por interferencia del tranquilo disfrute de su residencia. ¿Nos toma el pelo? Es ella quien hace todo el ruido, ni siquiera reside allí. La contratamos como niñera, le dimos una habitación, ya no lo es y tiene que marcharse. Sí, sería lo lógico, pero no en este estado. Las leyes aquí van a favor del inquilino. Yo no dejaría ni que durmiera en mi sofá, mucho menos mudarse. Una vez han entrado, suerte para sacarlos. Bien, entiendo que no está haciendo nada ilegal dentro de su recinto. No, pues mala suerte. Si lo hiciera, podríamos conseguir un desalojo. Escuchen. Quiero ser claro con ustedes. Esto podría costarles mucho, mucho dinero. Quizá deberían pensarse lo de pagarle para que se marche. No le pagaré ni un centavo. Señor Alden, apenas podemos permitirnos pagarle a usted. Está bien, lo entiendo. Veamos, ya han pedido una notificación de tres días. Eso está bien, ahora hay que presentar una retención ilícita. En un mes o algo así tendremos una vista. ¿Un mes? ¿Y qué haremos hasta entonces? Ella se queda en su casa. Y tienen que proveerla, suministrarle todos los servicios a los que se comprometieron, como agua, electricidad, comida... ¿Comida? Pero... Quizá comida no, pero todo lo demás tienen que suministrárselo sin reclamaciones. Y lo digo en serio, esto no es un juego. Por ley, ella se considera su inquilina. Y eso significa que tienen prohibido cualquier acto coercitivo que la incite a marcharse. ¿Lo entienden? Ustedes deben dejarla en paz, a no ser que quieran que termine siendo la dueña de su casa. Esto es... ridículo. Quizá deberíamos llevar a los niños con tu madre. Hasta que se haya ido. ¿Me tomas el pelo? Lo sé. Tengo que preparar esa presentación en la biblioteca. Tu viaje a Portland será muy pronto. Creo que... sería... más fácil. Y seguro para todos. Sí, tienes razón. Llamaré a mi madre mañana y se los llevaremos el fin de semana. No le digamos nada de lo que está pasando, ¿de acuerdo? Solo la asustaría. Se preocuparía. Sí. Le diremos que los niños la echan de menos. De acuerdo. Ven aquí. Dale a esto. Tú. Te toca. Va, va. Es demasiado estrecha. Yo iré. Gracias. Sí. Te debo una. Ah. No puedo decírselo, ¿sabes? Sí. Pero haré algo, preciosa. ¿Oh? ¿Qué pasa, mamá? Eso. No pasa nada. Tranquilo. No llores. No te acerques a él. Solo le he traído su almohada. Está llorando. Ni siquiera tendrías que estar aquí. Lárgate. Ya. No. No English. No. 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 Seguro que no te quieres quedar con mi madre cuando dejemos a los niños. No hay razón para que nos quedemos los dos aquí. No, no voy a dejar que nos eche de nuestra propia casa. Mira, pantalla completa. Se comen lo nuestro. Pase lo que pase, no bajes. No podéis comeros nuestra comida. No nos la comemos. ¿Eso qué significa? ¿Habéis puesto algo en nuestra comida? ¿Habéis puesto algo en nuestra comida? Cuánto me alegro de sacar a los niños de aquí. Buenas noches. Cada vez que estás en la cocina, tú. No te voy a hacer un sándwich, Derrick. Eso ya lo sabes. Hazme otra cosa. Derrick. Qué malo eres. Jen, fue muy divertida la otra noche en la cocina, ¿verdad? Con la señora Wells tan enfadada contigo y eso. ¿Y tú cómo lo sabes? Lo vi en las cámaras. Ah, ese ridículo osito con cámara que creen que no he visto. No, 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 no. Hablo de las nuevas. ¿Qué? Sí, están por toda la casa. ¿Sabes? Te las enseñaré. ¿De acuerdo? A veces me entretengo pirateando portátiles y cámaras para niñeras. ¿Ves? Vale, esto da miedo. Me han estado observando todo este tiempo, esos pervertidos. No tienen ni idea de lo que han hecho. No hay nada. No hay nada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya sabrán, tuve una lesión cerebral traumática que acabó con mi carrera en el fútbol. Creo de verdad que si hubiera llevado un casco como el Spartan 3000, eso no habría ocurrido. Como pueden ver, el revestimiento inflable y el casco flexible... Tim, deje que le interrumpa. Acepté esta reunión porque soy un fan suyo. Gracias. De nada. No tanto de su juego como del modo en que dio la vuelta a su vida tras la lesión. Ya hemos visto antes este tipo de cascos flexibles. Por eso quiero que me cuente algo distinto. ¿Puede contarnos algo más que sea exclusivo de este casco? Sí, de hecho, señor, el aspecto innovador son los sensores que están integrados en el revestimiento. Digamos que un jugador... ...se golpea la... la cabeza. El entrenador en la línea de banda recibe la notificación de lo fuerte que ha sido el impacto. De acuerdo. Así. Veamos. Bueno, vamos allá. Esto tendría que... Déjeme ver. Discúlpeme. No pasa nada. Lo ha cortado. Tim, hagamos una cosa. ¿Por qué no vuelve cuando su producto esté más preparado? Puedo explicárselo. Déjeme mirar esto de aquí. Fuera de aquí. Fuera. Sáquenle de aquí. Señor, puedo... Yo no hice eso. Puedo explicárselo. Seguro. Hágalo desde casa. Dígale a su mujer que ha vuelto el tonto del pueblo. Creo que hay posibilidades. Se representa a sí misma, lo que siempre es bueno. Diría que tenemos posibilidades de ganar. Y siempre es positivo tener ventaja. Claro. Bueno, mira. Será posible. No será un caso. Diría que ya tiene abogado. Esos tíos cobran 600 dólares la hora. Son importantes. ¿Y cómo puede permitírselos? No quiero saberlo. Vamos a la otra sala, ¿de acuerdo? Y así es como hemos llegado al punto en el que estamos. ¿Qué es lo importante? Lo importante es que ella está usando y abusando del sistema para su beneficio. Su señoría, como puede ver, la joven fue contratada como niñera y su periodo de servicio claramente se acabó. No hay razón para no conceder su desalojo a los Wells. Gracias. De acuerdo, señor Decker. ¿Algo que alegar? Su señoría, lo que el señor Alden no ha mencionado es que la habitación se asignó a cambio de trabajo. Trabajo por el que los Wells nunca pagaron a mi cliente un sueldo. Después de ello, la acosaron y despidieron. Tenemos un informe de la policía detallando el bloqueo ilegal de acceso a mi cliente. También tenemos pruebas de sus... ...intimidaciones. Permítame. No hay más agua, ni calefacción, ni comida. Puedes vivir ahí, pero haremos lo que sea para que te larguis. Lo más importante, la notificación de tres días puesta en la puerta de mi cliente... ...es defectuosa. Aquí está la notificación colocada en la puerta de mi cliente. Como puede ver... ...hay una L de más... ...al final del apellido de la señorita. Eso no es posible. No tengo elección. La notificación de tres días es defectuosa. Empezarán el proceso de desalojo desde el principio. ¿Por una letra? ¡Eso es una locura! Oiga, así es como funciona. Lo siento. Y pedimos que los Wells paguen... ...todos los gastos legales de mi cliente. Así se ordena. Siguiente caso. Así es como se permite a ese abogado. Les hacen pagar sus costas. No puedo hacer esto. No podré soportar seis semanas. ¿Seis semanas? Tim, Ken dijo que puede prolongar esto durante otro año. ¿No dijo Ken algo sobre un desalojo rápido si hace algo ilegal en la casa? ¡Déjalo ya, Tim! ¿Que deje qué? ¿Eh? Somos prisioneros en nuestra casa. Nos asusta tener a nuestros hijos en la casa. Tenemos miedo de nuestra comida. Tendríamos que pagarle y zanjar todo esto. ¿Pagarle con qué? ¿Eh? Tú has perdido tu trabajo. Yo estoy a punto de perder el mío. Y estas facturas se montonan por culpa de ella. ¿Por qué no vendemos el coche? Vale, sí. De acuerdo, vendamos el coche. ¿Por qué no vendemos la casa? O mejor, regalémosela a ella. ¿Eh? Yo ni siquiera quería esto. Vaya, parece que has ganado, ¿no? Uh-huh. Y yo te ayudé mucho, ¿no? Ya sabes, enseñándote las cámaras y entrando en la presentación del señor Wells y eso. Estás en deuda conmigo. Venga, tendrás que hacer mucho más para que te den las gracias. Tía, eres toda una zorra. Finge ser amable para conseguir lo que quieres, pero... Claro que... ¿Sabes? Siempre podría contarles todo lo que sé de ti. ¿En serio? Y dime, ¿qué es eso? Sé algunas cosas de ese novio horrible que tienes. Que es un traficante de drogas y que continuamente te está pasando a ti. Yo no haría eso si fuese tú. ¿Por qué? Créeme. No querrás saberlo. Bien. Podría... No, no, esa no es la persona con la que hablé. No, estaba... No, no puedo esperar. Esto... Esto ha durado demasiado tiempo. Llevamos con este asunto semanas y el correo no llega. Y ahora estoy muy preocupado porque esto es... No hace más que darme largas cada vez que llamo. El 2-1-1 de Maple. Ando, vamos. Sí, esperaré. ¡Eh, Tim! ¿Qué pasa? Oiga, ese tío es mala gente. ¿Cómo le deja entrar en su casa? Ya, no tengo elección. Sí, lo entiendo. Se trata de lo que ella quiere. Esa es una zorra. Y usa... No solo a la gente. ¿Hablas de drogas? Sí. Es que no lo sabía. Ese tío es un traficante. Siempre le está dando algo para inyectarse o lo que sea. En fin, mírelo de este modo. ¿Usted cree que se acuesta con él por nada? Ya lo creo. ¡Oh, Dios mío! No, no, no. Dale, pillaremos la próxima vez. Genial. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Oh! ¿Qué está haciendo aquí? ¡Oh, no, 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 no! No toques las pruebas. Ya te tengo. He llamado a la policía. Desalojo inmediato por actividad ilegal. Déjeme entrar todo esto ridículo. Por supuesto que no. Ni hablar. Gracias a Dios. Me estaba grabando desnuda y no me deja volver a mi habitación. No, eso son chorradas. Tiene drogas ilegales en la mesilla. La vi en la cama inyectándose con una aguja en el brazo. La vi. Lo tengo todo grabado. Aquí. ¿Qué está haciendo aquí? ¡Oh, no, 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 no! No toques las pruebas. Ya te tengo. He llamado a la policía. Desalojo inmediato por actividad ilegal. Déjeme en paz, fuera. Entra a comprobarlo. Adelante. Sobre la mesilla. Todo está ahí. Venga. Es todo lo que hay. ¿Se refiere a la medicación para mi diabetes? Me la diagnosticaron la semana pasada. ¿Puedo enseñarles el recibo de la farmacia para la receta? ¿Qué? No, 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 no. Señor Wells, esto de aquí es insulina. Así que usted la grabó desnuda y luego irrumpió en su habitación. No, no, no. Yo la vi en la cama. Sácalo de aquí. Sácalo de aquí. Con su novio traficante. Tenía una aguja en el brazo. Vamos. Estaba sentada en la cama. Tiene derecho a permanecer en silencio. Lamento lo ocurrido, señorita. Si hay algo que podamos hacer... No, gracias por venir. Cometen un error. No tienen ni idea de lo que ocurre aquí. Está loca. Cuidado. Lo vemos todos los días. No puedo creer que viniera a mi habitación y me grabara. No. Quiero una orden de alejamiento. No quiero que se acerque a mí. Tim. Tim, cariño, ¿qué estás haciendo? ¿Qué ha pasado? Tim, ¿qué ha pasado? Señora. ¿Qué ha pasado? Quiero que retroceda, por favor. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Quiero que retroceda. Porque está mi marido esposado en su coche. Por favor, señores. Por favor. Esa pequeña actuación tuya fue de gran ayuda. Fue un placer. ¿Verdad? Sí. De acuerdo. Volveré a llamar esta tarde. Gracias, agente. De nada. Mire, Faye, he hecho todo lo que he podido, pero va a necesitar un abogado criminalista. Mire, seré sincero con usted. Tienen que prepararse para una gran demanda. Va a ir a por ustedes en un tribunal civil. He visto este tipo de cosas antes. ¿Lo entiende? Esto es lo que quería. Representa mucho dinero. Dígame, ¿cuándo lo tendré en casa? No puede volver a casa. Su comparecencia es mañana, pero ella ha pedido una orden de alejamiento. Lo siento, no puede ni acercarse a la casa. Mire, sé que esto es difícil para usted, pero al final todo saldrá bien. Se lo prometo. Hola, Faye. ¡Buenos días a la fiesta! ¿No? Pobre Faye. Debisteis pagarme, ¿eh? Quizá me hubiera ido, pero ahora... creo que esto es guay. Con todas las chucherías de la abuelita. ¡Eh, Faye! ¡Casi no nos queda vino! Tranquila. Ya lo he puesto en la lista. Aquí tienes, Alan. Come. Tú también, Timothy. Gracias, abuela. Sí, gracias, mamá. Gracias por acogernos. Oh, cariño, me encanta teneros aquí. Ojalá Faye pudiera venir también. Papá, ¿dónde está mamá? Está en casa, colega. Mira, voy a llamarla, ¿vale? Vale. Cómete las tortitas. ¡Come! ¿Están ricas las tortitas? Tim, ¿va todo bien? Sí, sí, es que no entiendo por qué no vienes. Aquí hay mucho sitio. Faye, por favor, piénsate lo de venir. Los niños quieren que vengas, yo también quiero que vengas. No quiero que estés sola en la casa, no es seguro. Pero tengo que estar aquí, alguien tiene que hacerlo y ahora tú no puedes. Mira, lo sé, lo sé, lo siento, ¿vale? Solo... Sabes, tenía razón. Me engañó. Le pagaremos para que se vaya, ¿de acuerdo? Venderemos todo lo que tenemos para sacarla, el coche, la casa, si es necesario. Tu prima siempre la ha querido. Quizá podríamos vendérsela a ella. Tim, es muy tarde para eso. No lo entiendes. Aunque quisiéramos ahora, no podemos vender la casa. Nadie la compraría con una inquilina problemática. Vamos a tener que llevarla a los tribunales. Faye. Faye, escucha. Tengo que colgar. Bien, el papeleo parece estar en orden esta vez y como la señorita Russell no se ha molestado en venir al juzgado, no veo razón para no conceder el desalojo. Su señoría, lo siento mucho, pero el autobús se retrasó. Está bien, señorita Russell es muy amable por su parte haber venido, pero por desgracia llega tarde. Acabo de conceder a los Wells el desalojo. Su señoría, tengo pruebas de haberme declarado en quiebra. ¿Qué significa eso? Su señoría, por favor, la señorita Russell quiere explotar el sistema. Obviamente se ha declarado en quiebra para detener el desalojo. De hecho, presentó los papeles hace un par de semanas. Lo siento, en vista de esta declaración de bancarrota no tengo otra opción más que conceder la paralización automática del desalojo. ¿Qué? Siguiente caso. Pero, ¿cómo es posible que lo consiga? ¿Qué es esto? Encontró un vacío legal. Hice todo lo que pude. Lo siento. ¿Qué ha pasado ahí dentro? La declaración de quiebra da a los inquilinos derechos que normalmente no tendrían. Paraliza los desalojos. De acuerdo, ¿cuándo podremos echarla? ¿Cuándo se marchará? No lo sé. Presentaremos una moción en el tribunal de quiebras para levantar la paralización, pero en mi experiencia son otros dos meses. Dios, ¿pero qué está...? Faye, ven aquí. Tranquila. ¿Qué está pasando? ¿Por qué está pasando esto? Ven aquí. ¿Por qué? Ven aquí, vamos. Solo quería darles una casa bonita a nuestros hijos. Lo sé. Respira, ¿vale? Cálmate. Respira. Tim, no. Eso no va a funcionar. Faye, escucha, de verdad, creo que sí. Ken me habló de una empresa que está especializada en esto. Se llama Damping, nos compran la casa a un precio más bajo. Luego, Jen es su problema. Tim, yo crecí en esa casa. No puedo dejar que me la quite ni a mí, ni a nuestra familia. Mira, ya sé que era la casa de tu abuela. Sí, pero siempre dijo que la familia era lo más importante en esta vida. Ella lo entendería. Bien. Haz lo que tengas que hacer. Gracias. Lo siento. Conozco a alguien que tiene el mismo tatuaje. Debe de ser muy corriente. No, no es el mismo tatuaje. En el mismo lugar. Betsy, ¿te importaría acabar aquí? Me toca mi pausa. No, no, perdona. Escucha, de verdad, necesito hablar contigo. Ahora no puedo hablar. Yo... Solo, por favor, si pudieras hablar conmigo un momento. No. Por favor, eso solo será un momento. No puede entrar aquí. Escucha, solo... Por favor, escúchame. Hace unos meses vine aquí con mi niñera y la llamaste por un nombre diferente. Pensé que quizá tú sabías... No, y no me acuerdo, de verdad que lo siento. Por favor, por favor, es muy importante. Si sabes algo, lo que sea... No, no sé nada, por favor, déjeme en paz. Si Alexa cree que estoy hablando, me matará. Alexa. Sí, lo tengo todo. Nos vemos en la inmobiliaria a las nueve. Vale. Nada. ¿Tim? Sí. Creo que voy a llegar tarde. Tengo que acercarme al súper. A ver, hay alguien que creo que sabe quién es nuestra niñera. ¡No! ¡No, no, 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 no! ¿Qué te pasa? Necesito tu coche. ¡Ja, ja! Olvídalo. He visto cómo conduces y antes de que me amenaces, no olvides que has tenido sexo con un menor, lo que creo que aún se considera un delito. ¡Dame las llaves! ¿Qué vas a hacer, apuñalarme? ¿Qué has hecho? Debiste darme las llaves. Venga, vámonos. No, no puedo mover el brazo. Déjame no lo contarle, te lo juro. ¡En marcha! Venga. Y ahora daremos un paseo. Jen, tiene que verme un médico ahora. Te llevaremos, claro. Al maletero. No voy a meterme ahí. ¿No lo has entendido? Que te metas ahí. Joder, Jen. ¡Jen, Jen, abre! ¡Cállate! Hola, Bren. Tenemos que hablar. No puedo, Alexa. Estoy trabajando. Que subas al coche. Muy bien, aquí tiene. Gracias. A usted. Que tenga un buen día. Perdone, señor. Estoy buscando a una chica, trabaja aquí. Tiene una mariposa tatuada en la muñeca. Ah, sí. ¿Quién no? Esa chica es Bren. ¿Bren? Bren Ruling. Sí, se tomó el descanso y ya no volvió. Niños. Por casualidad, ¿sabe usted algo de Bren? ¿De dónde es? Es de un pequeño pueblo cercano. Sugar... Sugar Grove. Sugar Grove. Gracias. Muchas gracias. De nada. Si la encuentra, dígale que está despedida. Hola. Espero que pueda ayudarme. Trabajo abajo. Estoy buscando a una chica que vivía en un pueblo cercano. Sugar Grove, creo que se llama. Sé que se llama Alexa y supongo que fue al colegio allí. ¿Hay alguna forma de buscarla en los anuarios del instituto por el nombre? No. Me temo que no tenemos esa tecnología. Pero sí que tenemos las copias de los anuarios de ese pueblo y se remontan a principios de los años 50. De hecho, sé que era muy amiga de una chica llamada Bren Ruling. Esta. La reconozco. Estuvo implicada en el incendio de la casa hace cinco años. Terrible. ¿Un incendio? Sí. Fue una chica adolescente. Prendió fuego a la casa de su familia de acogida. ¿Sabe el nombre del adolescente? Por desgracia, no. Pero déjeme pensar. Podría revisar los periódicos locales de esas fechas. Y los tenemos en las microfichas en la oficina de atrás. Sígame por aquí. Sí. Genial. Aquí tiene. Ese. Muchas gracias. Y si le ayuda en algo, eso fue hace cinco años. Estoy bastante seguro de que ocurrió en verano. Así que yo empezaría la búsqueda en julio o agosto de entonces. Gracias. Suerte. Chica en acogida prendió fuego a la casa. Seis muertos heridos en un incendio en una casa local de acogida. Alexa Dark. Te tengo. Te tengo. Por favor, si echa un vistazo a la foto, podrá ver que es la misma mujer que está viviendo en mi casa. No lo sé, señora. Necesito esto después. Bien. Por favor, solo mire el tatuaje que tiene en su muñeca. Se lo aseguro. Alexa Dodges, Jen Russell, su amiga en el supermercado, la llamó Alexa. ¿Cómo se llama su amiga? Bren Rulen. Trabaja en el supermercado, Sam, pero no creo que esté hoy. Lo investigaré. Gracias. Gracias. ¿Dónde estamos, Alexa? Parece el desierto. Déjate llamarme así. Te he dicho que ya no soy Alexa. Lo siento. Por favor, escucha. No le dije nada a esa señora. No lo haría. Déjame salir y nunca volveré a ese pueblo. Pero jamás. Está bien. Te creo. Lo que pasa es que eso ya no importa. ¡Cuidado! ¡Suelta el morante! ¡No! ¡No! Su casa está limpia, señora Wells. No hay nadie dentro. Dejaremos una unidad en frente por si vuelve. Bien. ¿Me cree ahora? No hay nadie dentro. ¿Está muerta? Un accidente. Ella y su vecino, Kyle Benson. Él estaba herido, pero ha verificado que Jen robó el coche y lo estrelló. Vale. Bueno, te tengo que llamar a mi marido. A él y los niños pueden volver a casa, ¿no? Claro. Gracias. 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 ¿Puedes llevarme a Pinewood? Sube. Ven, colega. Ven aquí. Mamá, ¿podemos vivir con vosotros desde ahora? Claro que sí, cariño. Esta es vuestra casa. ¿Y puedo tomar un helado? Te voy a traer otro cuenco. ¿Has oído eso? ¿Oír qué? No importa. Mira lo que traigo. Venga, Alan, cariño. Vamos a la cámara. Muy bien. Será un fusible. Iré a mirar, ¿vale? Tranquilo, cariño, ¿vale? Será un fusible que se ha estropeado. No hay de qué tener miedo. Es lo que Jen dijo. Jen, ¿dices cuando era tu niñera? No. Pero, cariño, te lo hemos dicho. No va a volver, ya no está. Entonces, ¿por qué ha venido? Alan, vamos a buscar a papá. Alan, vamos a buscar a papá. Alan, vamos a buscar a papá. Todo esto es culpa tuya, Zey. Debiste pagarme como todos los demás. Pero no. Tenías que meter las narices en mi pasado. Así que ahora... lo pagarás. Te gusta mucho esta casa. ¿Adivina? No saldrás de aquí. Tú. O Alan. Buscad a Caleb. No, por favor, Jen. Alexa, por favor, deja salir a los niños. No han hecho nada malo. Tranquilo. Mírame. Eso no importa. Esta es una buena lección que debes aprender, Alan. La vida no es justa. Porque mírame a mí. Yo nunca hice nada malo. Sin embargo, me llevaron de una casa a otra, y a otra, y a otra, como si se tratase de un juego. Solo que era mi vida. Alexa, lo sé. Lo sé. No fue justo. Te compensaré. Te daré la casa. Haré lo que sea. Te debes creer que soy tonta. Aquí no hay más que viejas baratijas, zorra. ¿Dónde está lo bueno? No sé. No lo sé. No lo sabes. No lo sé. No lo sé. ¿Sabes algo? No, no lo sé. No me digas. Dios. No, no, no. No sé lo que quieres. Sé lo que quieres. Abajo, la colección de mi abuela. Por favor. Por favor. Lo sabía. Y más te vale no mentirme, zorra. No, no. Es de aquí, allí. ¿Qué? Señor Abuel, soy el agente Seymour. Acabamos de saber que el cadáver de Alexa Dutch era en realidad el de Bren Ruhlen. Cierra las puertas. Vamos de camino. ¡Es culpa tuya, zorra! No, no, no. ¡No! ¡No! Por favor, por favor, aún puedes huirlo. Lo conseguirás, estarás a salvo. Vete, vete. Necesito un rehen. Vamos, suéltale. Suéltale. Deja que me lo lleve o lo mato. Si me sigues, lo haré. No. Por favor. Alan, sube a la casa del árbol. Venga, adelante. Vamos. Venga, sube. Alan. ¡Dios! ¡Me ha disparado! ¿Está bien? Ya está salvo. ¡Aaah! ¡Zen! ¡Alan! Por favor. Esto es culpa tuya, Bey. Debiste haberme pagado. No pueden atraparme otra vez. No puedo volver. Escucha, suelta. Alan. ¿Tú no lo entiendes? No tengo a dónde ir. Acabó para mí. Tranquila. Todo saldrá bien. Te voy a conseguir la ayuda que necesitas. Por favor. ¡Alexa, Dag! ¡Tira el cuchillo! Alexa, no. Por favor, déjale marchar. Mi vida. Alan, cariño, ve con la policía. No entiendo por qué nadie me ha querido así. Nunca nadie me quiso. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios, Alexa! ¡No, no! ¡Alexa, no! ¿Sabes? ¡Dios! Ni siquiera mi madre me quiso. Eso es mentira. No es cierto. Mi madre de acogida me dijo que mi madre estaba impaciente por librarse de mí. Fue horrible desde el principio. No, Alexa. Tu madre te quería. Enfermó. Tuvo que entregarte porque no podía cuidar de ti. ¿Estás mentiendo? No. Te lo aseguro. Te lo demostraré. Tengo pruebas, por favor. ¡No! No. No. No te voy a soltar. No. 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 Nos gustaría saber en todo momento qué ocurre con ella, si va a la cárcel o a un... ¡Alexa! Te enseñaré el artículo sobre tu madre. Allí lo explican todo. Todo saldrá bien. Bueno, vamos. ¿Y ahora vamos a mudarnos para vivir cerca de la abuela en otra casa nueva? Sí, cariño. Vamos a vender esa casa a mi prima y su marido. Y nos mudaremos cerca de la abuela a una casa más pequeña. ¿Y Jen? ¿Ella dónde va a vivir? Jen está recibiendo la ayuda que necesita. Tiene una habitación para ella sola. Es muy bonita. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.